Alitas a la barbecue. Perfecto. Aparte esas no pican. No, no pican. Perfecto para los niños. Exactamente. Muy bien. Lo que necesitamos son alitas de pollo hervidas previamente, salsa capsu, puré de tomate, miel, mermelada de naranja, azúcar, sal, pimienta, un poco de comino y aceite. Nada más. Muy bien. A ver, si nos platicas cómo tenemos que limpiar las alitas. Sí, las alitas vienen enteras. Se podría decir que vienen en tres partes. Lo que tenemos que hacer es simplemente cortarlas en tres. Acá están las tres partes de las alitas. Ok. Las cortamos y en agua caliente le agregamos sal, un poco de cebolla y se agregan las alitas. Pero antes hay que lavarlas y desplumarlas y todo eso, ¿no? Sí, nada más. De hecho, casi todas ya vienen desplumadas. Hay algunas que sí le quedan algunos pelitos y se pueden pegar en este, poner a fuego. A fuego directo. Eso es lo que quería saber. Perfecto. Y ya se le quitan las alitas, se lava bien y ya quedó perfecto. Ah, muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a poner una sartén con suficiente aceite. ¿Es aceite normal? Aceite normal, aceite vegetal del que todos tenemos en casa. Ok. Y esperamos a que caliente un poco y vamos agregando las alitas. Es un platillo delicioso, muy nutritivo. Sí, sí, sí. Y la verdad que les encanta a todas, a toda la familia. Toda la familia es comedora de alitas. También he visto que le quitan como que luego también el pellejito, ¿no? Pero ¿es mejor de dejarlo? Sí, si quieren, sí es preferible quitarle por la grasa que tiene. Exacto. Pero aquí como son fritas, le da otra textura y se siente como que crocante al comer. Ah, muy bien. Entonces las dejamos. Sí. Esas ya están entonces cocidas. Ya están cocidas y nada más van a para que se dore tantito lo que es el pellejo. Si te das cuenta, se oye como... Sí, ya se escucha. Como empieza a... A dorar. A freír y a dorarse. Ok, entonces la alita la tenemos que partir, como bien lo dices, en tres, ¿no? Sí, en tres. Para que tampoco sean pedazos muy grandes y no los podamos comer después. Claro. Ya que está embañadita sin grasa, se podría decir, le vamos a agregar lo que es el puré de tomate. Ok, ¿y de ese que venden enlatado? Ajá, del como... El que venden en cajita casi, casi. Ándale, ya rápido nos saca del problema. Vamos a dejar aquí un poco. Yo me imaginaba que se hacía aparte. Se puede hacer aparte, pero a veces que no toma el mismo sabor del pollo. Ah, ok. La misma salsa no toma el sabor. Entonces es preferible mejor hacerlo ahí. Ajá, porque absorbe más el sabor que está soltando el pollo. O las alitas, las costillas. Claro. Ya que está así, le agregamos lo que es la capsula. Esta que les encanta a los niños. Exactamente, esto sí le... Todos los niños, no hay niño que no coma capsula. Oye, bien, dices que aparte puede ser alitas, pero también lo podemos hacer con las costillas, ¿no? Sí, con las costillas. Igual se cuecen previamente, igual con sal, laurel y algunas especias. Y ya se fríe nada más aquí en el sartén. Es lo mismo. Sí, exactamente. La receta de la salsa la podemos emplear para otras carnes. Para las costillas. Ajá, como dice las costillas. ¿Con qué podemos acompañar las alitas? Bueno, las alitas muchas veces cuando nosotros las compramos en restaurantes o cosas así, nos dan generalmente aderezos. Estos se preparan, no sé, puede ser de ajo, que las bases de estos pues generalmente son crema. O crema, con el ingrediente que queramos agregar. Alguna vez también agregan un poco de perejil. Este perejil se licúa. Ajá. Es perejil o un poco de ajo. El sabor que a nosotros nos agrade. Y pues con esto, ya que estén preparados, pues para botanearlo, por decirlo así, con el sal de regreso y las alitas. Unas zanahorias también podría ser. Sí, esas están aditivas. Ya que está aquí todo mezclado, vamos a agregar lo que es la mermelada de naranja. Esa es súper común de conseguirla en el súper y le da otro sabor a la salsa. Mermelada. Mermelada de naranja. Guau, a veces yo nunca lo había escuchado. Y es como, por eso es el saborcito como agridulce. Exactamente. También le agregamos un poco de azúcar. Muy bien. Y miel. Y la miel al final. O sea que mucho dulce. Sí. Exactamente. Le agregamos lo que es la miel. Para que tampoco los niños se quejen de que están picocitas o así. Los pueden comer. Pero en realidad no tienen chile. Nada de picante. No tienen nada de picante. Nada de picante. Todo es dulce. Todo es dulce, exactamente. Lo único que le da el sabor acidito es la cápsula. Y el jitomate, ¿no? El puré. El puré de jitomate. Le agregamos sal, pimienta, un poco de tomillo y listo. Qué rico platillo. A mí ya se me antojó. Y aparte ya los quiero probar. Sí, súper rápido. Muy, muy rápido y muy nutritivo porque a los niños esto les encanta también. Bueno. Qué rico platillo. Igual le podemos poner también un arrocito, ¿no? Para que ya sea como que lo único que se... De que se coma. Que se pueda... Ajá. Exactamente un arrocito blanco y ya quedaría perfecto. Agarramos lo que es unas olitas. Qué rico. Delicioso. Ya se les están antojando aquí a toda la gente. A toda la producción. Sí, es que sí está muy, muy rico. Sí, se ve delicioso. De salsa barbecue. Y listo. Sí. Muy, muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si me pueden pasar por... No sé si me pueden pasar por... No sé si me pueden pasar por...